Yo iba a ser la primera abogada de mi familia. Lo que quieran ser, siempre y cuando se tracen la meta y trabajen por la meta y no se dejen echar cuentos de que ustedes no pueden. Vale la pena soñar. Encontré que era más satisfactorio hacer algo por alguien, eso me llena el alma. Yo sueño que todos esos niños míos vayan a la universidad. Que vivamos en un territorio realmente de paz. Y sobre todo, cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor. Talantes. Estreno domingo 21 de agosto, 7 y 30 pm. 13. Somos más de lo que quieres.